Ante todo, ya estamos en la última clase de este preciosísimo curso que es Sabiduría, que yo sé que no termina hoy día. Es un curso que en nuestra vida va a continuar siempre. Hemos aprendido muchos principios maravillosos, y la verdad que lo que yo me llevo principalmente, antes de entrar a mi tema, es un tema espectacular, es un tema súper lindo, ¿saben por qué? Porque es las motivaciones que nosotros podemos tener para ser diligentes. Y antes de entrar a esas motivaciones que son las que nos van a dar el ánimo, de seguir adelante y que el curso no acabe hoy día en nuestras vidas, es que pensar en lo maravilloso, lo maravilloso, lo bondadoso, lo precioso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, al permitirnos cada semana reunirnos con Él, reunirnos juntas con Él, para que Él nos enseñe el camino. ¿El camino a dónde? El camino a que cada día podamos ir a su presencia, y que Él pueda darnos los consejos, las enseñanzas, la dirección, la guía, para que tengamos como mujeres, y en todas nuestras necesidades, las formas de poder avanzar, avanzar, seguir creciendo, y lograr los propósitos, ¿no? Que justamente es uno de mis temas, ¿no? Mi tema principal es la importancia. Y cómo es que esta importancia se presenta. se presenta en la figura de que debemos estar conscientes. Debemos estar conscientes de dos cosas, entrando de lleno a nuestra lección. La primera lección del, perdón, el primer tema del cual tenemos que estar conscientes, es que la vida es muy corta. En la Biblia nos habla, en muchos textos, en varios segmentos de la Biblia, que nuestra vida es tan corta como la hierba del campo, ¿no? Se pasa rápido. Y sí, es cierto, esto es muy importante para nosotros, porque cuando nosotros sabemos que hay un tiempo para todo, como dice en el libro de Iglesias 10, en el capítulo 3, hay un tiempo para amar, hay un tiempo para dejar de amar, hay un tiempo para plantar, y hay un tiempo para dejar de plantar, o arrancar lo plantado. Es un texto precioso. Podríamos estudiarlo mucho, y sacar muchas enseñanzas con la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cosa significa, me gustaría que analicemos juntas, ¿qué cosa significa tomar conciencia? Es algo muy simple. Es solamente prestar un poco más de atención a ese tema. Nada más. Prestar un poco más de atención con todos nuestros sentidos, con toda nuestra intención, y haciendo lo necesario para no distraernos mientras miramos este tema. Entonces, estar conscientes de que la vida es corta, nos va a ayudar a nosotros, a poder establecernos en, uno, no postergar. Muchas veces postergamos, es decir, nos decimos a nosotras mismas, no, mañana lo hago, mañana tendré tiempo, pasado mañana, o cuando esté esta condición, cuando esté esta otra condición. Y en algunos aspectos superficiales, puede ser que sí sea, no sea, no sea tan importante que posterguemos, pero en cuanto a la voluntad de Dios para nuestra vida, que nos ha creado para disfrutar de ella, para siguiendo su consejo, como dice en el libro de tercera de Juan, en el capítulo uno o dos, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. En un texto tan pequeñito, ya está completa el deseo del Señor para nuestra vida, que la disfrutemos, que la disfrutemos en todas las áreas, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, pero principalmente, en esa conciencia de que somos hijas, en esa conciencia de que tenemos a un padre bueno, y tenemos un encargo. Eso es hermoso, eso es hermoso. Y paso así al segundo tema, que es que tenemos que tomar conciencia del propósito de nuestra vida. El texto bíblico está lleno de muchos, de mucha enseñanza, de mucha dirección, en la cual nos da a entender claramente que nosotras somos, como dice la lección, somos creadas por Dios, y lo más importante, para Dios. Él nos creó para ser felices, para ser prósperas, para que siempre estemos en bienestar, unida a Él, en una amistad íntima. Entonces, por esa razón, tiene mucho sentido, cuando Él nos dice, yo los he creado a ustedes, para mí, para tener una relación, para tener una amistad. Ese es el propósito de nuestra vida. Y en esa amistad aprendemos, que el caminar con Dios, no es durante toda nuestra vida, no es solo nosotros disfrutar, porque eso es la añadidura. Dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto te será añadido. Entonces, ¿qué cosa hay en el reino de Dios? En el reino de Dios hay amor. Estuve buscando algunos significados con relación a la diligencia, y me encantó una definición para lo que es la diligencia. Ustedes saben que el origen latín de diligencia es diligere, o sea, diligere, esa es la palabra, ¿y saben qué significa, chicas? Amar. La diligencia significa amar. Entonces, regresando a tomar conciencia de que nuestra vida es corta, Dios lo que quiere es que durante nuestra vida nosotros podamos unirnos a Él, a su corazón, y tomada de la mano abrir nuestro corazón, abrir todo nuestro ser para poder entregar a otros su verdad, su amor, mostrarlo a Él para que otras personas que no le conocen por algún motivo, o que están reacias, o qué sé yo, puedan realmente disfrutar del propósito por el cual fueron creados. Dice que para poder estar conscientes de que la vida es corta, es necesario que entendamos que viviremos, o que podemos vivir cada día y cada minuto de nuestra vida para Dios. ¿Cómo? Recibiendo su amor y repartiendo su amor. ¿Y dónde empieza todo esto? En nosotros, adentro de nuestro corazón. Nosotros empezamos. La primera parte en la cual dice que debemos de tomar conciencia de que nuestra vida es corta, en la planificación que nos han ido enseñando las lecciones anteriores que podríamos hacer en nuestra vida, en el solo por hoy, solo por esta semana, no solo por mañana, podemos, en esa planificación, poner esos objetivos. Cuando tomamos conciencia de que la vida es corta, entonces nos organizamos. Y el primer punto de la agenda de esa organización es Dios, acá estoy, yo soy tu hija, ¿qué tienes en tus planes para mí? Y diligentemente quiero dedicarme a cumplir tus planes. y es hermoso, yo una vez me acuerdo que escuché en una enseñanza a alguien que hacía un corazón con la manito, ¿no? No sé si lo estoy haciendo bien, pero hacía un corazón y decía, este corazón que es el corazón de Dios y que es su amor está incompleto cuando tu relación con él no se une a la relación con los demás. Ahí recién está completo. Entonces, qué hermoso poder vivir la vida, chicas, poder vivir toda nuestra vida entregada a los propósitos de Dios. Conscientes de que podemos invertir lo mejor de nosotras mismas, tal como lo dice la lección. podemos amar a todos, siempre a todos podemos amarlos, cualquiera sea la situación, podemos ayudar, siempre estar dispuestas, podemos disfrutar y vivir sabiamente, pero disfrutar ¿qué? Disfrutar de la sabiduría de Dios que es la que nos guía, disfrutar de la confianza que podemos depositar en él sabiendo que él siempre, siempre, aún en las peores circunstancias va a estar a nuestro lado. Es impresionante cómo existe una fuerza motivadora tan grande en la frase la vida es corta. Pero ahí tenemos una elección, ¿no? porque veía también con respecto a esta palabra diligere, que en latín significa amar, decía que existen dos clases de amor, ¿no? y es bueno que tomemos nota de eso. Existe el amor romántico y existe el amor diligente que viene directamente del corazón de Dios. El amor romántico es el que nos produce una mezcla de nervios y alegría, ¿no? Maripositas en el estómago. Es el amor romántico, el amor natural. Pero está el amor diligente que Dios nos pide para nuestra vida. Es que el amor diligente dice que hace suyas las alegrías y las tristezas de otra persona a la que se ama deseando además para él o para ella, dependiendo el caso, siempre lo mejor. entonces, chicas, esta fuerza motivadora siempre va para finalizar, siempre va a brindarnos un fruto, siempre va a generarse un fruto en nosotros que somos guiadas por Dios, pero también en el otro. Eso es hermoso, ese es un buen propósito, es un propósito lindo que te hace sentir contenta y cuidar mucho nuestros labios, ese es otro propósito, cuidar mucho nuestros labios, que de nuestros labios siempre salga la palabra de Dios, perdonar, perdonarte a ti mismo y perdonar al otro, pasarle por alto, recordar siempre que si tú perdonas, te libras de la esclavitud y lo libras a la otra persona y encima en ese proceso tan bonito que puede ser inmediato ante una ofensa o ante una circunstancia muy dura, el brindar el perdón está en el corazón de Dios, es lo que Él hizo en la cruz por nosotros, es impresionante lo que uno puede vivir cuando uno se esfuerza por aprender los principios agarraditas de Dios para perdonar, para perdonarnos nosotros cuando nos equivocamos y para perdonar al otro cuando el otro se equivoca, en algunos casos el perdón nos va a tomar un tiempito, en otros casos podría ser inmediato, pero lo importante es que siempre tengamos esa disposición ¿desde dónde? desde el espacio de estar consciente que lo que hoy día no haces amor, lo que hoy día no haces de repente mañana no vas a tener la oportunidad de hacerlo, ¿entiendes? hay que hay que estar bien conscientes bien concentraditas hay que